Bueno, hasta acá todo bien Iba con el drone, ya estaba como a Más o menos a 700, 800 metros de distancia Y nada, acá empiezo a levantar Un poco para mirar toda la bruma que había del otro lado Pasan estos pájaros y bueno, en medio que se mueve Yo no sé, pensé que a alguno le había pegado Pero no creo que ni siquiera lo hayan tocado Se empieza a descontrolar el drone Empieza a inclinarse, a perder A perder altitud No había mucho para hacer Era esperarlo, era tratar de No sé, se me había ocurrido de ir más adelante O sea, en este momento para atrás sería Más ahí, más a la isla Para nada, para que si se caiga, que caiga en tierra Y no caiga el agua Pero bueno, tampoco me permitió hacer mucho Acá fue re crítico Yo dije, bueno, lo perdí El drone luchaba por tratar de ponerse estable Pero no me hacía caso Bueno, acá empieza como a quedar más estabilizado Acá definitivamente ya el drone queda estabilizado Y hago que vuelva a mí Que yo estoy al otro lado En la costa Para recuperarlo Y logré, bueno, obviamente logré recuperarlo Y estoy viendo a ver qué pudo haber pasado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!